Una construcción nada a lo que... Vale, te callas. ¿Qué vas? Ya te vale. Lleva, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Mmm? Qué guapa eres. Por Dios. Ya te va, qué va. Uy, sin marido. ¿Vamos? ¿Vamos, entonces? ¿A qué hora quedamos? Al Can Can. Nos vamos al Can Can, tú y yo.